En el mercado de flores me conocen como pajarito. He encargado de hacer los arreglos, los modelos exclusivos. Hacía que haya que renovar o hacer modelos diferentes para que la gente pueda tener más sistema de comprar, tanto económico como medio y un poquito alto también los precios porque las rosas también suben en este feriado, ahorita las rosas suben un poquito más. Quizás para este feriado, ¿cuántos ramos ya han preparado ustedes? El año pasado preparamos casi como unos 300 ramos. Blancos y más 200 blancos y 100 colores. Este año queremos que sea un poquito más, sea unos 300 blancos y unos 100 colores, unos 400 ramos que podemos vender. ¿Tú cuánto tiempo ya llevas acá en el mercado de flores? Aquí desde que se inició, que son 10 años que tiene el mercado de flores, pero anteriormente ya con lo anterior tengo 15 años en el negocio de las flores. Empecé desde cero, desde abajo. Ahí dije, no, voy a aprender a decorar, voy a aprender a decorar para salir adelante porque si me quedo aquí estancado no voy a ganar. Y ahora parece que soy uno de los mejores decoradores aquí en el mercado. ¿Cómo fue la llegada acá? ¿De casualidad? ¿Algún familiar? No, llegué por medio de mi papá y mi abuelita, que ellos eran los que tenían un local antes allá en el Huachito. Y como ellos ya ahora no pueden, ya pues herencia de mi padre y de mi abuela, yo hago ahora los arreglos aquí por ellos. Si no, no creo que no hubiese emprendido el arte. Dejé el colegio por este arte que me parece muy lindo. Y con esto estoy saliendo adelante y he sacado a muchas personas a ayudar también a que aprendan a decorar. No como yo, pero casi como yo, que también les sirven y llevan el pan de cada día, su comida por medio de este trabajo, como muchas personas lo hacen. ¿Te gusta ese trabajo? Me encanta, me fascina. Si moriría, quisiera seguir trabajando con ti, también haciendo arreglos para los que llegan allá.